Honduras, somos la memoria de un pueblo, viva el amor e igualdad. El Salvador, somos un país por quienes somos, y que viva el amor y el carisma. Costa Rica, somos multiétnicos y llenos de grandes costumbres y tradiciones. Viva el amor y la solidaridad. Panamá, somos una tierra feliz. Viva el amor, viva la humildad. Estas son algunas de las delegaciones que participarán en la gala virtual que organiza el Ballet Folclórico de San Antonio, la que se realizará el día 17 de octubre a las 19.30 horas, en donde participarán países como Cuba, Costa Rica, Paraguay, Perú, Argentina y Chile. Si bien no podrá realizarse de manera presencial, la programación será emitida a través del canal de YouTube de Bafosan, además de su página de Facebook. Bafosan, además de la presentación de la gala internacional de folclor, ha realizado diversas actividades durante todo el año, siendo partícipe de foros virtuales, encuentros regionales y competencias, en las cuales obtuvieron el Vice Campeonato de Cueca Infantil realizado en la Ciudad Ancud, representado por José Fagajardo y Juan Navarrete. Marcos Pavés, director general y coreógrafo del Ballet Folclórico de San Antonio, entregó más detalles acerca de lo que será la gala virtual. Les quiero contar que el día 17 de octubre, a las 19.30 horas, vamos a realizar nuestra gala virtual, que es la primera gala virtual internacional de danza folclórica, donde tenemos grandes invitados. Esto va a ser a las 19.30 horas, el día 17 de octubre, y como invitado especial tenemos a Argentina, Costa Rica, Perú, Paraguay, Colombia, Cuba. Y, por supuesto, el Bafosan presentando a la comuna y a la provincia, bueno, en este caso al país, porque va a ser internacional. Así que queremos dejarlo invitado a cada uno de ustedes a este gran evento, que va a ser el día 17 de octubre, a las 19.30 horas. Bafosan, si bien es la primera vez que se presenta de forma virtual debido a la pandemia, podrá ser visto a través de su página de Facebook, con el nombre Bafosan, y a través de su canal de YouTube, con el mismo nombre.